Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la parte 2 Hace unos días hice un video hablando de 15 cosas aterradoras que hay en los parques de Disney Situaciones reales, accidentes, muertes, cosas que pasaron en los parques Es este que están viendo en pantalla, si quieren pueden ir a verlo que está en el canal Y como les gustó tanto ese video les traigo la parte 2 A ver, los parques de Disney, ¿quién no quiere ir a los parques de Disney? Son realmente lugares soñados que como les dije en el video anterior Vos podés matar a una persona que está todo el tiempo enojada, que tiene mal humor Podés mandar a un familiar tuyo que siempre tiene mala onda El solo hecho de estar en los parques de Disney le va a alegrar la vida Va a estar re contento, se va a sentir un niño nuevamente Hay de todo en estos lugares, atracciones de todo tipo Hay simuladores, atracciones, productos, todo de los personajes que a ustedes les gustan Pero Disney World, los parques de Disney, tienen realmente muchos años Y el hecho de que sea wow Disney, que gran empresa No significa que hicieron todo perfecto Obviamente en las atracciones hay fallas Por eso a lo largo de los años hubo muertes, hubo accidentes Que realmente no afectan en nada a la empresa Porque ¿qué pasa? ¿Se muere alguien? Tienen tanto dinero que le pagan a la familia Y listo, los parques nunca van a cerrar Y en esta parte 2, hoy les traigo 7 cosas aterradoras Ocurridas en los parques de Disney Vamos a empezar hablando de los esqueletos humanos ¿Quién no conoce Piratas del Caribe, no? Estas películas que vienen hace un montón de años Y que la verdad están muy buenas Desde el momento cero que inauguró la atracción de Piratas del Caribe Se había generado como mucha polémica Las personas empezaron a comentar de esto Y era como, pará, esto se está viendo muy real ¿Será real o será falso? Y sí, podemos confirmar que en un principio cuando se abre esta atracción Los esqueletos que aparecían de decoración para armar el ambiente tenebroso Eran reales, pertenecían a personas Y estaban ahí adentro, lo que lo hacía muy espeluznante Porque no eran muñequitos Pusieron esqueletos de personas Y por un lado tenías a las personas que empezaron a hablar del tema Que se empezaron a espantar de que había personas reales Y por el otro lado tenías que todos estos huesos Estos esqueletos requerían un mantenimiento, un gran cuidado Así que la decisión que se tomó con el tiempo fue ir retirando estos cuerpos Sin embargo, hay algunos que no los sacaron Y no los van a sacar Por ejemplo, el cráneo que se encuentra en una de las camas Como les estoy mostrando Es real y está en esta atracción Ahora les voy a contar de la planta baja del parque Así es amigos, ir a Disney y enterarte de esto es algo que sorprende un montón Porque si vos vas al parque Magic Kingdom Que es el parque donde está el castillo Que está todo esto, donde todos se sacan las fotitos Al ir a este lugar nunca te vas a imaginar que hay una planta baja Que donde vos estás parado ahí con el castillito Y que te saca la foto y que vas a todas las atracciones Abajo tuyo hay otro nivel del parque que nunca vas a poder ver A menos que seas un trabajador del lugar La planta baja se trata de unos túneles subterráneos Que permiten que los que se disfrazan Y los que trabajan en distintas atracciones Se puedan mover rápidamente por abajo del parque Sin que vos te enteres, sin que vos te des cuenta Es increíble porque claro, terminan de trabajar en una atracción Y no ves a Mickey Mouse caminando Que se va a la casa con la mochila en la espalda Y los trabajadores cuentan que da mucho miedo este lugar Porque son túneles subterráneos Que tienen poco mantenimiento Que hay partes olvidadas Que se escuchan sonidos extraños Y estar abajo en esa parte del parque La verdad que da bastante mala vibra Ahora voy a contarles de Walt Disney congelado Wow, esto lo habrás escuchado desde que sos muy chico Que te lo dijo algún pariente Que lo escuchaste por algún lado El rumor de congelar a Walt Disney Porque Walt Disney era una mente brillante Que creó un montón de cosas Y sonaba como buena idea congelarlo Para descongelarlo en un futuro Y que siga vivo de alguna manera, ¿no? Pero este rumor creció muchísimo Y tomó forma por el año 1966 Cuando murió el señor Walt Disney La familia obviamente realizó un funeral Que era muy íntimo No lo vieron, no lo televisaron No es que todos se enteraron de esto Aparte que la familia en aquel momento Había mostrado interés En la criogenización biológica Esto de congelar a las personas Mantenerlas en un buen estado Durante el paso de los años Para así en el futuro descongelarla Y que aparentemente se da con vida, ¿no? Aparte como que había varias cosas Que hacían que la gente piense en esto Que habían pedido que no le envíen flores Sino que hagan donaciones a un instituto Que había abierto Walt Disney Así que muchos empezaron a pensar Que era para salir adelante con este proyecto De congelarlo Y entre los rumores se cuenta Que Walt está congelado Y se encuentra en uno de los parques Ahora voy a pasar a contarle De los personajes presos Aunque suene muy loco Mickey Mouse y otros personajes Que trabajaban en los parques de Disney Fueron presos Bueno, esto pasó en el año 2008 Y los que trabajan en los parques Que hay un montón de personas trabajando Que se disfrazan de un montón de cosas Fueron a la puerta del parque A hacer una huelga A reclamar mejores condiciones laborales Mejores pagos Fueron a hacer un piquete Fueron ahí a reclamar Y sí, fueron vestidos como trabajaban en los parques Y desde los parques Se tomó la orden de arrestar A estos que estaban manifestándose Y la gente que estaba entrando al parque Se encontró viendo Cómo llevaban preso a Mickey Mouse Cómo se llevaban presa A la sirenita A Blanca Nieve A todos estos personajes Se los llevaron presos Ahora vamos a hablar De las cenizas reales En la mansión embrujada Encima que si vas a una atracción de esta Ya te da miedo Porque está todo ambientado Para asustarte mucho Hay personas que tiraron cenizas De sus familiares muertos En el año de 1994 Hay una familia Que había solicitado al parque Si podían tirar las cenizas De un familiar En esta atracción La mansión embrujada A lo que el parque le dijo Que no, que no haga eso Pero se terminaron enterando Que si lo hicieron Entraron a la atracción Con las cenizas Y las tiraron por todo el lugar Cuando se enteraron de esto Los del parque Estuvieron limpiando Y sacando todo esto Pero a lo largo del tiempo Hay muchas personas Que fueron haciendo esto Llevaban cenizas De sus familiares Y las tiraban en este lugar Ahora voy a hablarles De la cárcel de Disney Aunque te suene muy loco Que digas Wow, no lo puedo creer Nunca me imaginé Que esto existe Si se cuenta Que hay una cárcel Adentro de Disney Obviamente si vas a uno De los parques No la vas a ver Porque obviamente Esta cárcel Está en un área oculta Y a mi no me sorprende Disney tiene mucho dinero Hacen lo que quieren Y crearon su propia prisión Y las personas Que generan disturbios Adentro de los parques Que intentan dañar el lugar Que agreden a otras personas Que intentan robar Se cuenta que a muchas De estas personas Se las trasladó A esta prisión de Disney Y por último Les voy a hablar Del hombre rata El Mickey Mouse real Esto es algo Que se viene hablando Hace tiempo Y es súper turbio Obviamente Disney Tiene un montón Pero un montón De empleados Y a lo largo del tiempo Esta empresa Viene experimentando Con hacer robots Y tienen la idea De que en un futuro Los empleados Sean robots Sean todos androides Ya pusieron androides En un montón de juegos Hay androides Que se ven muy reales Que tienen un montón De movimientos Un montón de gestos Y los vienen implementando Hace rato Y algunos trabajadores de Disney Cuentan que la cosa No paró ahí Y no es que dijeron Bueno ponemos un par de androides Y listo Esto siguió Y buscaron ir por más Es todo un experimento En el que quieren dar vida Dar inteligencia humana Y crear un Mickey Mouse Un androide Que sea inteligente Como una persona Y se habla Que no solamente Experimentaron con ratas Sino que con muchos otros animales Y hasta experimentado Con una persona Modificar una persona Y que se vea Como el ratón En la vida real Esto es un rumor Al igual que el de Walt Disney Congelado Pero también tenían que nombrarles Estos rumores Porque se vienen nombrando Se vienen hablando en internet Hace rato Bueno amigos Gracias por apoyarme Con un me gusta Compartirlo con sus amigos Así llegamos a más personas Suscribirte al canal Activa la campanita Así no te perdés ningún video Ningún contenido Espero que algún día Puedas ir a Disney No tengas miedo Es un lugar increíble Pero que obviamente A lo largo de los años Pasaron cosas muy extrañas Y que si Van a seguir pasando Nada más que decir Así que nos vemos En la próxima Cuídense Yo soy Lucas Castel Bye Lucas Castel Guantos Ague Lucas Castel Guantos Bienvenidos a mí Como están Lucas Castel Guantos Y gracias a los Gordo Lucas Castel Guantos Alto Altos 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 Altos